Hola, bienvenidos a mi espacio de arte. Voy metiendo las preguntas, ¿cómo me haces? Dale, empecemos. Hola, mi... ¿Está bien así? Me trabé. Hola, mi nombre es Sonia Cardamomo. Y esto, esto no es un lugar. Esto es un espacio donde el arte fluye en la proliferación de las cosas. Creación y creatividad. Arte, vanguardia. Ahora mismo, orden en el desorden. La objetividad de las cosas. Actitud. Espacio, tiempo. Creatividad en el ser. Desarme en la armonía. Esto es arte. Acompáñenme y vamos a ver artistas en plena creación. Haciendo arte. Estamos al aire libre, en una terraza. Libres, libres como el arte. Y si hay alguien que siente el arte y la libertad, es Bobby. Bobby Traphouse. Un artista. Becado por su tía. Hola. Esta es mi obra. Se llama Las Cosas. Porque las cosas es lo que uno piensa de las cosas. Te cuento. Es un ploteado que mandé a hacer que dice las cosas y tiene una estructura de hierro. Me salió una Luca 200. Tengo planeado sacarle una Luca 500, mínimo. El arte en la música. Ellos son el grupo Stromp. Ejecutan sus instrumentos y también los hacen. Esto es arte. 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 Básicamente, nosotros estamos absolutamente en contra de los músicos tradicionales que son nazis y conservadores. Estamos en contra de la rítmica, la melodía y la armonía. Él es Luisito. Su arte es el odio. Él siente odio. Odio visceral. Y no temen expresarse. Conózcanlo. Va. Un, dos, tres, catorce. Y ella es Carito, nuestra princesa del arte conceptual. Y hoy nos va a presentar su arte. Bueno, la saga se llama Contenedora. Sí, así es. Es Contenedor, digamos. Este es I Love My Tenedor. Este es El Tenedor. Y esta es mi preferida. El Tenedor. Qué lejos está el arte de la repetición y el virtuosismo. Miren el caso de André Queveda. Él es un artista que vive el segundo. Está presente. Y hace música. Música con lo que tiene. Con lo que va sintiendo. ¿O no, André? Hay un tipo filmando. Ahí está la cámara. Atrás es su ojo. No puedo verlo. Ella es Tatania. Es poetisa. Y se ocupa de ponerle palabras a lo cotidiano. ¿Lo leo ahora? Sí. Voy a estrellar huevos y tomates en este cartón. Se va a llamar huevos y tomates sobre cartón corrugado. Fijate en el rostro. Si ves un rostro. Si te representa la muerte no lo estás detendiendo nada. ¿Puedes publicar en el programa mi blog? Sí, destino. ¡Oh! Y el tenedor les hice solamente con un tenedor. Sí, solamente con un tenedor. Digamos, sacándolo de contexto. Yo lo que logré es arte porque su contexto nomás sería la cocina o qué sé yo. Y yo poniéndolo acá lo hice arte. Yo no me cierro. Solo cierro los ojos. Cierro la boca. La abro, hablo. Y digo que el agua es una molécula de hidrógeno y dos de oxígeno. Fotosíntesis. Gracias. Él es René y hace performance. Es performista. Y ahora, contales, René, ¿qué estás haciendo? Ay, ¿qué es una performance? Tengo las piernas muy largas. Qué bien que estuviste. Te voy a cuidar mucho, ¿sabés? Sonia. Hay un remis. Me espera ahí afuera. Y yo estoy adentro y por las paredes. No puedo verlo. Uy, dos minitas. No, no, lo inventé yo a esta. ¿Quién? ¿Quién es bien Kitorio? O sea, esto lo hice yo. ¿Kitorio? No, 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 o sea. ¿Qué nació primero? ¿El huevo o el arte? Tengo las piernas muy largas. Pero vale, ¡ah! ¡Viva! Bueno, pero ahorita me... ¡Ah! ¡Eaah! Ay, ¡eh! ¡Riz! 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 ¡No! ¡Rizito, no! ¡Rizito, por favor! ¡Ahhh!